Muy buenos días usuarios y usuarias de la radio libre, negro primero y del circuito que nos acompaña en la mañana de hoy Radio Arsenal 98.1 en la parroquia 23 de enero 100.3 FM, la emisora cultural de Caracas, Radio Cultural Alameda el circuito radiofónico de Petare 95.1 en Petare se escucha en gran parte del estado Miranda también nos acompaña 97.1 Radio La Minca en La Pastora y en el día de hoy vamos a conversar con Oscar Figuera con Oscar Figuera desde aquí de la radio libre así se llama el programa Radio Libre vamos a conversar con Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela electo, reelecto en el último congreso del partido en el más reciente en el más reciente, ¿hace cuánto fue esa elección dentro del Partido Comunista? ¿hace cuántos meses? Bueno mira Manco, en primer lugar déjame agradecerte la oportunidad que ustedes nos brindan este intercambio y además saludar a las usuarias y usuarios de este programa y de las diversas emisoras que tú has señalado a las cuales también agradecemos que hayan abierto esta ventana para este intercambio bueno, lo estamos escuchando en toda Caracas y en el área metropolitana y lo agradecemos, Manco, como te conocemos así mismo, así mismo lo agradecemos porque tú sabes que hay una especie de bloqueo, de cerco mediático para que la opinión del Partido Comunista no se conozca, se reduzca al mínimo y poder por distintas vías desinformar, manipular, colocarnos discursos que no tenemos a intentar colocarnos al lado de María Corina Machado, al lado de Capriles, al lado de toda la no diríamos, de toda esa gama de sectores que han conspirado contra este país que se han colocado al lado de los intereses transnacionales y del capital imperialista a los cuales hemos demandado distintas oportunidades y hemos denunciado más bien la impunidad que anden por el país libremente, que hagan lo que les da la gana y se vayan para el carrizo cuando quieran entonces, por eso es muy importante que ustedes nos permitan este intercambio nosotros fuimos el 2, 3, 4 y 5 de noviembre realizamos nuestro 16 Congreso Nacional aquí en Caracas, en la sede del Partido Comunista de Venezuela un proceso que siempre lleva varios meses porque se inicia con la convocatoria del Congreso la producción de unos proyectos de documentos la discusión en las células del partido, en las conferencias locales que son los municipios, las conferencias regionales que son los estados la elección de las delegadas y los delegados directos en la célula ¿Quién es el libro de los delegados? La militancia del partido en la célula o sea, es como en criollo nosotros por ejemplo, los militantes del Partido Comunista en Caracas elegimos tantos delegados ustedes militan, o nosotros, todos tenemos esa obligación quien no milita en una célula no milita en el Partido Comunista Ok, yo puedo ser secretario general del Comité Central el Partido Comunista no tiene secretario general como Partido Comunista porque no lo elige, lo elige es el Comité Central y el Comité Central puede cambiar al secretario general en cualquier momento Ok, el secretario general no puede hacer lo que le da la gana depende de las decisiones del Comité Central y del buro político entonces, toda la militancia del partido se agrupa en lo que llamamos y reconocemos nosotros las células son los organismos de militancia, de todas y todos nosotros que no militan en células, no militan en el PSV así tenga cualquier responsabilidad en las instancias de dirección o sea, yo no puedo ser secretario general del Comité Central si no milito en una célula y esos señores que aparecen por ahí la célula donde yo milito se llama la célula Pío Tamayo la célula Pío Tamayo y la célula donde milita Oscar Figuez entonces las células se reúnen, discuten los documentos eligen las delegadas y los delegados a su conferencia local en el municipio a su conferencia regional en el estado y al propio Congreso y las células que eligen delegados directamente al Congreso deben tener un número de militantes de 7 militantes mínimo las que no tienen 7 militantes eligen delegados a las conferencias regionales y ese número de militantes de células, perdón que no tienen 7 militantes entonces se reúnen y eligen delegados de ellos al Congreso porque no tienen 7 están escuchando están escuchando sanciona la democracia interna en el Partido Comunista Veneciera Figuera cualquier decisión del partido pasa por el Congreso pasa por la Conferencia Nacional o por el Comité Central Ok Figuera esos señores que aparecen por allí un señor que llaman El Gallo que es de Táchira y otro una señora que trabaja en el Consejo Nacional Electoral del Estado de Monaga y otras personas que aparecen por allí fueron, son militantes ¿cómo es la cosa con esta gente? bueno, ahí hay un grupo de personas que nunca en su vida han sido militantes en el Partido Comunista y hay otros que sí lo fueron pero lo fueron lo fueron lo fueron es que uno perteneció a algo y cuando ya no lo ve no tiene derecho en el caso de este señor que llaman El Gallo que aparece por allí en la red social que es el que está encabezando esa rebelión en contra de la dirección política del Partido Comunista este señor ¿hace cuánto tiempo fue militante? ¿te dejó a ese militante hace cuánto tiempo? si a este señor que llamaban El Gallo ahora le dicen El Pataruco ¿no? si ahora le dicen El Pataruco no tiene las espuelas se le mellaron en su entrega y mercenarismo este señor militó en el Partido Comunista de Venezuela ¿hace cuánto tiempo? hace qué sé yo hasta ¿cómo diríamos? él ha vivido un proceso de de despego de apartarse del Partido Comunista desde hace muchos años porque cuando Vielma Mora dejó de ser gobernador del estado Táchira él formó parte de ese equipo de Vielma Mora y él reclamaba al partido que nosotros teníamos que ser leales no con la línea del partido sino a Vielma Mora entonces como el partido decidió los militantes que ser leales del partido no a un gobernador él empezó a tener diferencia con la militancia del partido en el estado en el estado Táchira y se fue apartando vino a una conferencia regional en el 2017 hubo el 15 congreso del partido el 15 congreso del partido exactamente y él no fue delegado al congreso del partido ¿ve? y para ese tiempo era miembro del comité central y dejó de ser miembro del comité central en el 17 en el 15 congreso de 2017 ahí deja él de ser miembro de la dirección nacional ¿ve? y dejó de ser también miembro de la dirección nacional y se apartó y cuando en el 2020 2021 se profundiza la línea de diferenciación con las políticas neoliberales que se están aplicando en el nuevo pacto de élites ¿ve? y el partido decide en un comité central y luego en una conferencia nacional avanzar en la propuesta de la alternativa popular revolucionaria y apoyar candidaturas distintas a las polo patriótico él aparece en Táchira apoyando a Freddy Bernardo entonces es en ese momento que el partido comunista rompe con el gran polo patriótico y entonces él dice en ese momento públicamente que él está rompiendo con la línea política del partido comunista de Venezuela y quien rompe con la línea política de los partidos porque se separa de ese partido claro la línea política es una construcción colectiva el señor Henry señor Henry usted lo sabe una construcción colectiva no es una construcción individual entonces si hay una construcción colectiva y yo Oscar Figuera decido romper con esa construcción colectiva que es la línea política yo me estoy separando de la organización entonces a partir de esa declaración que es pública incluso él dice y me pueden sancionar o sea él sabe que su decisión implica el comité regional del partido decide bueno frente a eso el señor Henry Parra deja de ser militante del partido comunista él se está apartando ese es el caso de Henry Parra ok pero escucha esto pero hay otro caso en que momento en que momento el partido comunista o sea que argumentos que argumentos tiene el partido comunista para señalar que este gobierno tiene tendencias neoliberales cuáles son los argumentos que tiene el partido comunista no quisiera conocer está bien no es correcto pero tú de alguna manera la reflexión anterior lo señalabas en que momento el partido comunista se produce la ruptura con la política del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro y ahora lo complementan cuáles son los elementos que nos permiten llegar a esa conclusión bueno el proceso de ruptura es progresivo hay que señalar es progresivo porque el partido viene señalando de manera permanente durante los últimos años y viene reclamando rectificaciones en diversos aspectos de la política nacional entre ellos el tema de la deuda externa como los recursos que quedaron luego del fallecimiento del presidente Nicolás Maduro en vez de utilizarse para la inversión nacional se utilizaron y el propio presidente Nicolás Maduro lo reconoció en una comparecencia ante la asamblea nacional que 2013 al 2017 cuando se deterioraba la economía se empezó a deteriorar la economía en Venezuela se utilizaron 109 mil millones de dólares para el servicio de la deuda externa no había dinero para meterle a perevesa no había dinero para meterle a la empresa básica no había dinero para meterle al sector no diríamos de la comunicación de la energía eléctrica etcétera entonces nosotros eso le tenemos una crítica nosotros le tenemos una crítica a la política laboral del gobierno de la política económica del gobierno bueno que descarga el peso de la crisis y el peso de las medidas coercitivas unilaterales que nosotros condenamos siempre lo hemos condenado y lo seguimos condenando hoy aun cuando tengamos estas diferencias con el gobierno porque el partido comunista siempre rechaza cualquier injerencia extranjera en las políticas nacionales vengan de donde vengan entonces esta política económica hace que las medidas coercitivas unilaterales del imperialismo y las potencias imperialistas y la crisis general del capitalismo venezolano porque en Venezuela no hay socialismo sino capitalismo la payemos los trabajadores entonces nosotros ¿cómo se reflejan esas sanciones ¿cómo se reflejan las sanciones en el pueblo venezolano? nosotros nos oponemos a eso nosotros nos oponemos a que se aplique una política que beneficie a los capitalistas porque los capitalistas andan haciendo todo lo que sabemos que hacen ¿cómo se reflejan esas sanciones en el pueblo venezolano? mientras el pueblo venezolano vive en situaciones de miseria creciente creciente hoy para sobrevivir hay que trabajar en tres y cuatro sitios diarios se salta de un sitio a otro para poder armar el ingreso que se lleva a la casa para poder sobrevivir la familia hoy se ha informalizado la economía y se ha informalizado las relaciones laborales hoy los derechos de los trabajadores y las trabajadoras no existen hoy el salario desapareció no llega a 5 dólares mensuales es el salario mínimo que es el salario general de referencia y bueno hay una situación de liberación de la economía que favorece repetimos al gran capital entonces mientras esto pasa con los sectores populares todo lo que tiene que ver con la situación de miseria de inestabilidad de informalidad los sectores pudientes de la economía por llamarlo de alguna manera o de la sociedad los sectores burgueses engordan su riqueza engordan su economía utilizan se están haciendo más ricos más ricos y los pobres más pobres es una expresión concreta el recién electo presidente de Fede Cámara en el día de ayer decía que él le pedía al gobierno de los Estados Unidos que eliminara algunas sanciones no todas las sanciones algunas sanciones claro las que tienen que ver con los empresarios por supuesto las que tienen que ver con sus beneficios económicos ¿qué crees tú que hay detrás de bajarle esas aguas a esa agresividad que tenía Fede Cámara con los gobiernos de Hugo Chávez a lo que está sucediendo en este momento que Fede Cámara después de ser el brazo político económico y militar escuchen bien lo estoy diciendo el brazo político económico y militar del golpismo en Venezuela ahora bueno le saca los gases al gobierno le sobra la espalda ¿qué crees tú que hay detrás de todo eso? el primer presidente golpista de este siglo fue el presidente de Fede Cámara bueno Carmona era presidente Carmona y el segundo el otro Carlos Hernández Carlos Hernández el presidente Carlos Fernández Carlos Fernández y también el presidente de la CTB eso era claro era una trilogía la conocida le decía la lastimaldita de aquel tiempo palabra pafea sí bueno eso le decíamos en los tiempos los 80 y los 90 en los tiempos de la lucha en defensa de las prestaciones sociales correcto fue esa alianza del gobierno Fede Cámara y la CTB para liquidar las prestaciones sociales de los trabajadores y las trabajadoras a los cuales nos opusimos permanentemente el partido comunista participó en esa situación el partido comunista eliminó las prestaciones sociales apoyó a ese partido comunista no vale nosotros hay gente que dice el partido comunista apoyó a Caldera ergo es responsable y apoyó el cambio del régimen de las prestaciones sociales la retroactividad de las prestaciones sociales como se le conoce popularmente o la liquidación con el último salario de las prestaciones sociales tenemos nosotros que afirmar que fue falso el partido comunista apoyó a Rafael Caldera por varias razones de carácter estratégica la primera es que había que reventarle el lomo del bipartidismo a Deco Copellano y no había otra posibilidad de derrotar a Deco Copellano en ese momento que es con Caldera eso lo sabe todo el mundo eso fue una fue una parte de la estrategia política de golpear al enemigo principal y el enemigo principal en ese momento era a Deco Copellano saliaría el partido comunista en este momento entonces con María Corina Machado saliaría el partido comunista con los partidos de la derecha déjame terminar la idea esa pregunta te la voy a responder déjame terminar la idea porque si no no logro el objetivo que tú misma me hiciste acrácale esa cosa para la gente esto es un arroz con mango esto es un arroz con mango debe ser como es la política venezolana la política venezolana es un arroz con mango y algunos le echan lechosa también entonces esa fue la primera razón la segunda razón es que con Caldera se abrían las posibilidades de dejar en libertad a los jóvenes y su gente que es cabezado por Chávez fueron las dos razones principales hubo una tercera que fue que Caldera dijo que él se iba a oponer al paquete neoliberal cuando Caldera no se opone al paquete neoliberal que era lógico esperar que no lo hiciera pero si cumplió con lo otro derrotó a Deco Pé y la derrota a Deco Pé debilitó a las fuerzas políticas al servicio del capital que controlan el sistema político venezolano a Deco Pé y abrió espacio bueno para la insurgencia en el terreno electoral al derrotar a esa fuerza al descomponer a esa fuerza política abrió espacio para la insurgencia también electoral del presidente Hugo Rafael Chávez Fría esa es la razón por la cual el partido comunista apoyó a Caldera cuando Caldera decide precisamente con Pé a la cabeza liquidar el régimen de prestaciones sociales el 23 de enero de 1996 el partido comunista rompe con Caldera militar militar de oro Pé en el partido comunista en ese momento jamás en ese momento Pé militó al partido comunista hasta en 1970 que abundan el mar no teníamos nada que ver es bueno que la gente conozca ese dato histórico es importante ese dato histórico en el año de joven militar en 1970 escucha el dato histórico cuando rompen se divide el partido y crean el movimiento al socialismo más en aquel momento y nace Bandera Roja también en el 70 Bandera Roja nace de otro ¿cómo diríamos? de otra corriente de otra corriente de otra rama que es el MIR que surge de la juventud radicalizada de acción democrática de COPEI de acción democrática entonces la división de Domingo Alberto Rangel y Monsaes Mérida no sé por qué venían de acción democrática y de acción democrática después de acción democrática acción democrática la juventud radicalizada de ahí claro nada que ver con que es Domingo Alberto Rangel y Monsaes Mérida Flaco Prada toda esta gente bueno que luego también se fue a la lucha armada luego se fractura en diversos grupos y ahí surge la bandera bueno también entonces eso es la esa es la historia del apoyo del Partido Comunista Caldera y las razones reventarle el espinazo al modelo político encabezado por el bipartidismo ahora que Figuera ya va un momentico ahí páramela ahí un momento o tú si ya no dejas hablar uno a veces vale hay que caicarle cuero a veces también no Figuera usted no es panamio pero tengo que agarrar usted la chaqueta de cuero de Figuera que están con los chalequean con la chaqueta hoy vamos a hablar de la famosa chaqueta de cuero de Figuera ya vamos a hablar de eso esa chaqueta es la terna malo yo he tenido varias chaquetas no basta la chaqueta se puso de moda una vez que yo estaba en una actividad en el Ecuador en el Ecuador de las corrientes revolucionarias latinoamericanas te recuerdo ese caso latinoamericana y cuando regreso a Venezuela dicen que yo estuve en un campamento guerrillero en el Ecuador entonces ese famoso bombardeo que hubo en un campamento que fallecieron unos compañeros asesinaron a uno de los comandantes de la FARC entonces sacan una foto y dicen que yo estaba en un campamento guerrillero entonces me la muestran en la asamblea nacional y yo la veo y yo pienso y digo si eso soy yo pero que cosa es esta y me preguntan pero a usted y le digo a ver esos lentes son míos esa chaqueta es mía si eso soy yo no me quedaba más remedio que decirlo pero bueno pero de dónde sacaron esa foto eran títulos porque te chalequean con esa chaqueta y se los han agarrado como argumento político pero que decían ¿cómo ese señor va a tener todo el tiempo la misma chaqueta de cuero? oye Figueroa va a estar con la misma chaqueta de cuero todo el tiempo o sea yo tengo la asamblea nacional ¿no le da un pacto a usted a los diputados? no, no, no la asamblea nacional no le da un pacto a los diputados antes le daban un pacto a los diputados le daban cinco pactos yo recuerdo cinco pactos dos colbates y un par de medios le daban antes antes no, pero eso no yo trabajé la asamblea nacional y yo recuerdo que le dan a los diputados a ellos yo se lo dan a los trabajadores a los diputados no le dan eso imagínate no, yo pensé la chaqueta es un problema cultural yo vengo del movimiento obrero sindical clasista, confrontado a los patronos y al sindicalerismo traidor, reformista bandido y corrupto en el movimiento obrero sindical clasista tú tienes que tener no solamente hablar no solamente parecer y actuar según lo que dice, sino también tienes que tener un comportamiento en el caso nuestro, vestirnos de una manera y frente a los trajes lujosos frente a las corbatas lujosas los cuadros del movimiento obrero sindical clasista en Aragua nos acostumbramos a vestirnos con chaquetas primero eran de blue jean la famosa chaqueta de blue jean con la bota brazana y después, bueno, las chaqueticas de cuero cuando uno una responsabilidad de la asamblea nacional etcétera entonces, empecé a usar mi chaqueta de cuero ¿ves? yo no uso corbata es un problema cultural ¿y te dejan entrar a la asamblea nacional así? si, hoy en la asamblea nacional te dejan entrar te dejan estar tranquilo no hay rollo no me dejan hablar pero me dejan entrar mira figuera ya no me dejan conocer los proyectos de leyes pero me dejan entrar una cosa que es importante allí cuando tú te acuerdas que antes cuando andabas en la asamblea los proyectos de leyes se colgaban en la página de la asamblea y cualquiera tenía acceso al proyecto a una no ahora solo lo manejan los diputados de una comisión y cuando llegan a la asamblea nacional los diputados que no son de esa comisión no saben qué es lo que dice el proyecto de ley y no podemos intervenir hay incluso en las propias comisiones ¿ves? no pueden intervenir no, en las propias comisiones se discuten los proyectos de leyes tú pides que te entreguen el proyecto te dejan hablar y ahí te dejan hablar porque no están las cámaras de televisión debe ser eso debe ser eso digo yo una pregunta que esto lo habla veo que las redes sociales lo han utilizado mucho e inclusive algunos periodistas han señalado desde sus redes sociales y desde el canal del estado donde trabajan por cierto saludo a los compañeros venezolanos de televisión que están de aniversario a mis hermanos de venezolanos de televisión donde trabajé durante 14 años saludo a los trabajadores a la clase trabajadora de venezolanos de televisión saludos que se mantienen en resistencia laborando allí y bueno ya sabemos lo que sucede y acompañarnos en ese saludo Figuera desde los medios de comunicación y redes sociales han señalado que el partido comunista pero específicamente el ataque más que todo hacia Oscar Figuera está vinculado a María Corina Machado está vinculado a Provea está vinculado a la derecha internacional por ahí apareció un señor en el día de ayer este candidato Ratti 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 el señor Ratti que es un señor que convocó a Guarimba que convocó a dar golpes de estado decía que en el día de hoy como hay una movilización esa movilización es financiada por María Corina Machado y Voluntad Popular no sé por qué ese tipo dice eso está financiado el Partido Comunista el APR el Partido Oscar Figuera por los sectores del imperialismo y la CIA no sé por ese tipo dice eso lo de la movilización de hoy porque la movilización de hoy es una acción que vamos a desarrollar un conjunto de organizaciones una representación pequeña de cada una porque no es una gran concentración sino es un acto simbólico, político, moral para plantearle al ciudadano contralor de la República que nos informe bueno, que ha hecho la Contraloría con relación al tema de la corrupción en PDVSA y qué pasa con personajes como Tare El Aysami como el general Quevedo como Chávez bueno, que fueron grandes gerentes de PDVSA y responsables en el ministerio de la energía de petróleo ¿Adrúbal Chávez? ¿Adrúbal Chávez? ¿Ustedes son capaces? Estaban hablando en contra de Chávez ¿Eres son capaces? Gracias por gracias por por precisarme el dato ¿Adrúbal Chávez? ¿Qué ha pasado con ellos? Se supone que no no puede haber responsables de lo que sucede en PDVSA si los altos jefes no saben nada ni no son responsables de nada entonces estamos demandándonos informes ¿Qué ha pasado allí? ni siquiera estamos acusando al Contralor de nada claro si él no responde si él no tiene respuesta él mismo se acusará no nosotros eso por un lado por otro lado en el caso de María Corina Machado hemos dicho al caso de Guaidó en el caso de todos esos grupos hemos dicho deben estar en la cárcel deben estar en la cárcel ¿Ve? porque han conspirado contra los intereses del pueblo venezolano ¿Ve? hemos denunciado que hay un nivel de impunidad entonces si hemos denunciado eso ¿Cómo nosotros vamos a ser agentes de instrumentos de esos sectores? instrumentos son conscientes o inconscientes quienes teniendo poder les permiten actuar impunemente en Venezuela ¿Ve? quienes teniendo poder dirigiendo instituciones del Estado sabiendo lo que han hecho consigo con monómeros lo que han hecho aquí en Venezuela bueno les permiten entrar y salir del país pasearse por el país sin ninguna medida judicial que les castigue eso sí son cómplices ¿Ve? cómplices son responsables no del Partido Comunista de Venezuela nosotros condenamos esas prácticas al servicio del imperialismo estadounidense pero a la vez condenamos ¿Ve? y denunciamos a quienes permiten la impunidad desde las instituciones del Estado eso es lo que no le gusta a alguna gente ¿Ve? alguna gente quiere que solo nosotros diga digamos que que esta gente si es mala pero que ellos son muy buenos pues no esa gente es muy mala pero ustedes son cómplices ¿Ve? por actuar permitir la impunidad que también es malo que también es muy malo entonces ustedes tienen responsabilidad asúmanla sean serios chicos sean serios sean unos hombrecitos la historia de vida es quien tiene la razón fíjate no te quepa duda no te quepa duda en eso fíjate esto existe en este momento y por eso que nosotros no como diríamos por eso que nosotros no tenemos temor porque la historia va a colocar a cada quien en su sitio así es la historia va a decir el tren de la historia va a decir esta gente acertó de tal manera esta gente se acudió aquí se equivocó aquí acertó aquí y bueno iba a determinar el rumbo tú me preguntabas hace un rato al tema de este grupo que nosotros denominamos mercenarios usurpadores donde hablamos del señor Henry pero no hablamos de otro ahí hay un señor que es concejal de poder de Somos Venezuela el municipio obispo del estado de Varina imagínate el señor dice que viene a rescatar al partido comunista de Venezuela digame usted pues hay una señora que yo vaya en el PSUV yo estoy en desacuerdo porque por decirte algo Ricardo Sánchez que es un férrimo opositor a Hugo Chávez que hizo manifestaciones con Hugo Chávez que intentó cuando estuvo la federación de Hacienda de Hacienda de Hacienda yo vaya y diga yo aparca como es miembro de los Tupamaros ¿verdad? y diga no voy a manifestar contra la dirección política del Partido Socialista Unido de Venezuela y te va a ir al Tribunal Supremo y diga que tú quieres que esa dirección que alguien puede cuestionar porque se constituye según lo que diga Nicolás y no por la votación de los delegados y delegadas del Congreso parece que así parece que eso es lo que quieren imponer al partido según lo que diga Fulano según lo que diga Yosdado parece porque su programa Yosdado ha estado incitando y promoviendo y tenemos la creencia de que financiando este plan de asalto y de usurpación usurpación contra el Partido Comunista de Venezuela y ahí está una señora de nombre Griselma que nunca ha militado en el Partido Comunista que es funcionaria de CNN en el Estado de Monaga trabaja en la gobernación etcétera etcétera milita según todo lo que dicen las redes en el PSU pues bueno aparece y quiere rescatar al Partido Comunista de Venezuela hay un señor de los Valles del Tuy que en las elecciones del 2021 fue candidato de un papel 89 nosotros no íbamos en alianza con un papel 89 que alguien podría decir ah no es que el PSB iba en alianza con un papel 89 no no era del APR no era del APR entonces ahora dice que lo vieron a rescatar al Partido Comunista de Venezuela hay un señor que militó del Partido Comunista hace como 15 años de Carabobo Cinto Rodríguez sin embargo no recuerdo que fue el legislador nuestro que no aceptó las orientaciones del partido quien es eleito por el nombre del Partido Comunista tiene varias responsabilidades acatar la línea aplicarla dos los recursos que recibo uno son del partido entonces el partido le reconoce a uno una asignación un sueldo y tres los asistentes que tenga el diputado o el legislador lo designe el partido entonces él se negó a que el partido designara los asistentes porque él decía que su esposa debía ser la asistente en la que él tenía confianza y el partido le dijo ayer Carabobo bueno pero nosotros tuvimos confianza en ti para promover este del legislador ahí tú no tienes confianza en el partido entonces eso es algunos de la gente que aparece allí ninguna de esas gente es militante del Partido Comunista y fueron los que aparecen en un parapeto que ellos llaman Congreso Extraordinario de las Bases eso no existe en los estatutos del Partido Comunista son esas siete personas que aparecen dirigiendo el Congreso entonces nosotros nos preguntamos si usted hace un Congreso de empresarios ¿a quién va a colocar en la mesa directiva? ¿a quién va a colocar? ¿a los dirigentes campesinos? ¿no coloca a los dirigentes de esos empresarios? entonces si usted hace un Congreso del partido sea como sea incluso espubio como ese ¿a quién va a colocar si dice que hace el Congreso del PSV en la mesa directiva de la mesa militante del Partido Comunista? ¿qué significa eso? que no tiene militante no han logrado dividir al Partido Comunista de Venezuela y por eso se propusieron no lo lograron dividir en el 16 Congreso de noviembre del año pasado y por eso se propusieron mango crear un falso positivo ok armar un parapeto de mercenarios ¿ve? financiados desde sectores de la cúpula del gobierno y del PSU para intentar mostrarlos como militantes del Partido Comunista y proceder a actuar como lo están haciendo ahorita en el Tribunal Supremo de Justicia a solicitar la intervención del Partido Comunista lo que ellos lograron con otros partidos no lo han podido lograr con el Partido Comunista lograron que un secretario de organización del PPT se prestara para la intervención del PPT lograron que un secretario de organización de ADE se prestara para la intervención de ADE lograron que un secretario de organización creo se prestara para la intervención han logrado dividir a esos partidos como no nos han logrado dividir el Partido Comunista de Venezuela porque nosotros no dependemos de cargos públicos en ninguna de las instituciones que amarguen a nuestros militantes a tener que hacer lo que le impongan para poder comer porque esa es parte de lo que están haciendo los chantajeando camaradas enfermos ofreciéndoles que le prestan ayuda para las enfermedades si son capaces de pasarse a la política que están implementando entonces como no han logrado eso armaron un falso positivo un grupo mercenario para intentar asaltar al Partido Comunista nosotros estamos dando la pelea y la vamos a dar a nivel político a nivel de masa a nivel nacional a nivel mediático y a nivel internacional y la seguiremos dando ellos pueden acertar al Partido Comunista de Venezuela cogerse las siglas cogerse las personalidades jurídicas pero no podrán liquidar al Partido Comunista de Venezuela y estamos convencidos y la historia lo ha demostrado y lo va a seguir demostrando que ustedes van a pasar y el partido va a continuar y cuando ustedes pasen la dirección legítima y la militancia legítima del Partido Comunista volverá a dirigir el partido formalmente porque lo continuaremos haciendo aun cuando no tengamos el nombre del partido si ustedes se atreven a apoderarse a asaltarlo a usurparlo porque ahora está de moda el usurpador Guaidó y ahora los usurpadores que se quieren asaltar al Partido Comunista Figueras 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 yo quiero hablar y no me dejan la comunidad él no lo deja de hacer el nacional eso viene a pilatearme aquí en el programa yo quiero que tú hables yo estoy claro con eso Figueras he visto también que el apoyo de diferentes organizaciones sociales en Latinoamérica en Venezuela y los partidos comunistas están manifestados hablan un poco de eso cómo va ese apoyo internacional a la dirección legítima del Partido Comunista del Partido Comunista bueno chicos nosotros hemos decidido que frente a una política de agresión de asalto de intento de usurpación bueno tenemos que dar la pelea en todos los terrenos entonces le hemos informado a nuestros partidos hermanos en el mundo lo que está sucediendo y se han dado diversos pronunciamientos al respecto lo más reciente es una carta pública dirigida al presidente Maduro por un grupo de organizaciones políticas por un grupo de partidos comunistas planteando lo bueno que sería muy un mensaje muy malo muy dañino para para Venezuela bueno que tiene una constitución garantista aun cuando no la cumplan en muchos aspectos está el artículo 91 salario salario suficiente para vivir dignamente y hay otros aun cuando no la cumplan pero tiene una constitución que sería un mensaje muy muy negativo un acto de intervención al partido comunista de Venezuela eso es la corriente marxista leninista internacional de los partidos comunistas mejor dicho esa es la corriente de los partidos comunistas pero también la corriente marxista leninista internacional que es una corriente que es tronquista también se pronunció ¿ves? es decir exhortando al gobierno a respetar el derecho a existir el partido comunista de Venezuela esa corriente internacional la CMI corriente marxista internacional forma parte los compañeros de lucha de clases en Venezuela y también se han pronunciado entonces los partidos comunistas del encuentro internacional de partidos comunistas y obreros del cual formamos parte nosotros ¿ustedes forman parte del foro de San Pablo? también en el foro de San Pablo hemos ido hemos planteado pero en el foro de San Pablo ¿ustedes son fundadores del foro de San Pablo? ¿ustedes han entendido junto al Negro Cate y otras organizaciones? nosotros no somos fundadores pero si participamos participaron en los inicios también se han pronunciado recientemente más de 400 personalidades intelectuales dirigentes sindicales populares del mundo ¿ves? haciendo un exhorto a no cometer un exabruto de estas características porque está demostrado que estos señores no son militantes del partido comunista entonces algo que no hemos dicho aquí y hemos argumentado en el Tribunal Supremo de Justicia es que no tienen cualidad jurídica para intentar una acción contra el PSB porque alguien que no forma parte de no puede estar exigiendo derechos de una organización a la que no pertenece entonces ese es la primera el primer gran problema que tienen estos señores no forman parte del partido comunista de Venezuela y como no forma parte del partido comunista de Venezuela tampoco nunca en el proceso del Congreso acudieron a ninguna parte a plantear que ellos querían participar y es lógico ellos acudieron fue y es bueno que el pueblo lo sepa hay una comunicación donde ellos acudieron a Diosdado Cabello le entregaron una comunicación diciéndole que ellos querían ser los dirigentes del partido comunista de Venezuela hay un video donde el señor que llama el gallo dice que bueno que él reconoce el PSU quiere la tarjeta ¿qué vamos a hacer? se la damos nosotros quedemos al partido ¿para qué? para traficar con él me imagino porque esa es la consulta y el segundo argumento que es importante que se sepa nosotros lo hemos señalado al Tribunal Supremo de Justicia además de este de que no tienen la cualidad jurídica para actuar el segundo es que estos señores están actuando fuera de tiempo la ley que trata el tema de los amparos constitucionales establece que luego de seis meses que alguien considera que se le han vulnerado sus derechos si han pasado seis meses y no han actuado es porque ha aceitado lo que sucedió y ha prescrito la posibilidad de actuar estos señores que están alegando que en noviembre se le violentaron sus derechos y que antes también acuden al Tribunal Supremo de Justicia el 10 de julio del presente año cuando ya han pasado ocho meses le hemos dicho le hemos señalado a los señores magistrados tengan en cuenta estos elementos esta gente están intentando cometer un fraude legal un fraude judicial que puede llevar si no se tienen en cuenta estos elementos a un magistrado a cometer un error inexcusable y los errores inexcusables comportan situaciones que tienen que ser tratadas en su momento y nos permitirían acción en el propio Tribunal Supremo de Justicia y también en otras instancias que lo requieran o que nos permitan entonces ese es el cuadro legal en el que estamos en el cuadro político logrando una gran solidaridad porque mucha gente en nuestro país que mira hacia el polo que está en el gobierno y mira hacia el polo que está en la oposición dice ninguno de esos dos polos nos interesa esos dos polos coinciden en una política neoliberal cuando usted va a María Corina Machado hablando habla de una política neoliberal por la calle del medio y cuando usted ve al gobierno actuando está aplicando la política neoliberal por la calle del medio ahí quería llegar ya vaya para ninguno de esos dos polos pueden ser aliados nuestros ahí quería llegar yo ¿qué alternativa tiene el pueblo venezolano? ¿qué plantea el partido comunista ante una elección del sector del gobierno en este caso un candidato del PSUV no sé si va a ser el presidente Nicolás Maduro o irán a escoger otro eso no se sabe eso no se sabe lo dirán ellos más adelante ellos tienen autonomía para hacerlo tienen autonomía para su derecho tienen su derecho pero también existe un sector que va a hacer una primaria en los próximos días que va a escoger un candidato ¿qué plantea el partido comunista ante una eventual elección presidencial? ¿llega un candidato propio? ¿van a apoyar bueno por ahí se oye en las redes sociales yo no he visto todavía un documento oficial de María Alejandra María Alejandra Díaz que posiblemente sea candidata es candidata María Alejandra Díaz del partido comunista de Venezuela es candidata María Alejandra Díaz de la APR el partido comunista ¿a quién va a apoyar ante una elección venidera? bueno mira lo que si dejamos claro porque es una decisión del congreso de noviembre del partido que nosotros no vamos a apoyar a ninguna corriente que levante un programa neoliberal que lo levanten el discurso o los teapos que andan en realidad así hable que no lo está aplicando entonces nosotros no vamos a apoyar a ninguna de esas corrientes el partido comunista puede tener la seguridad en este país en Venezuela y en el mundo que no lo verán apoyando a María Corina Machado y a ningún candidato que salga de esas primarias de la PUC esto es importante escuchen esto también es importante señalar que el partido comunista no lo verán apoyando a candidatos que surjan de esta famosa de esta llamada alianza democrática que por su sigla dice ADE por cierto alianza democrática bueno es una oposición colaboracionista con las políticas del gobierno del presidente Maduro tampoco allí en nuestro caso ¿existiría la posibilidad entonces Oscar de que el partido comunista se siente con el gobierno nacional y según nuestra y según nuestra caracterización de la política del gobierno a menos que el gobierno cambie su política que porque no es el pueblo patriótico eso es mentira eso no es la política del pueblo patriótico el pueblo patriótico hace lo que dice el gobierno a menos que la cúpula del gobierno y del PSU cambie su política no vemos nosotros perspectiva de alianza es necesario construir una opción distinta y ese es uno de los elementos que cientos miles de personas consideran es una de las razones por las cuales sectores de la cúpula del gobierno del PSU se proponen asaltar al partido comunista y apropiarse usurpar su personalidad jurídica ¿quiere entonces solamente un parqueo solamente que el voto de izquierda lo controle nada más el PSU para impedir que se pueda construir una opción desde el movimiento popular desde el movimiento revolucionario desde sectores patrióticos sectores consecuentemente democráticos del país una opción que pueda enfrentar a los grandes polos del desastre nacional porque eso han sido los grandes polos del desastre nacional entonces se necesita construir esa opción en ese plan en el que estamos nosotros en el partido comunista venezuela seguimos en eso a ese esfuerzo a ese objetivo contribuye lo que recientemente se realizó el 22 de julio el encuentro nacional en defensa de los derechos del pueblo donde el partido comunista participó junto con un número más de 52 organizaciones participaron en ese encuentro pero las organizaciones promotoras entre ellas se encuentran los camaradas y compañeros de la alternativa popular revolucionaria de la PR los compañeros del PPT-APR encabezado por el Negru-Cati los compas de lucha de lucha de lucha de clase de vanguardia popular el movimiento popular alternativo los compas del bloque histórico el bloque histórico popular que es un movimiento realmente importante que está surgiendo de las bases populares de este país los compañeros del movimiento el movimiento unidos los compas del partido revolucionario de los trabajadores el PRT la gente de lucha de clase la gente de lucha de clase lo dije pero lo vuelvo a repetir porque en un programa anterior se me escapó los compañeros que forman parte de algunas organizaciones sindicales como los compañeros de Sintra donde está Tony Nava el sindicato de trabajadores de la salud del distrito capital de Caracas del distrito capital y otros sectores los compañeros de pensamiento crítico bueno un montón de gente que están participando en este esfuerzo de unidad de unidad participó María Alejandra Díaz participó Manuel Isidro Molina Tony Bosa ha estado participando también en varios foros y conferencias lo he visto con la gente de Fren Poder Tony Bosa ha estado participando en el Frente Nacional en Defensa de las Prestaciones Sociales Frente Popular creo que es Defensa de las Prestaciones Sociales Fren Poder con ellos hemos realizado actividades conjuntas incluyendo la acción reciente ante el Tribunal Supremo de Justicia demandando la anulidad de los bonos y la salarización mejor dicho reconocimiento de esos bonos como salario demandando ante el Tribunal Supremo de Justicia esa decisión entonces también todo este conjunto de organizaciones estamos impulsando un proceso de encuentros en las regiones que nos permitan construir presentar una propuesta programática alternativa y un plan de lucha hasta ahorita este espacio se denomina Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos de los Derechos del Pueblo allí convergen distintas corrientes de pensamiento y además distintas compañeros y compañeras que tienen posibilidades de ser candidatos del Movimiento Popular ahí está María Alejandra Vía una compañera que tiene un gran prestigio un gran respeto una gran consideración una fuerza moral importante una firmeza una formación también está Yemar Olisidro Molina un compañero que tiene también una larga trayectoria de lucha en general y en particular ¿Apoyaría al Conde Guacharo? y en particular ¿Apoyaría al Conde Guacharo si son candidatos si el Conde Guacharo es candidato lo está apoyando Juan Barreto Juan Barreto es un hombre de izquierda pues yo soy amigo de Juan Barreto pero ¿Apoyaría al Partido Comunista el Conde Guacharo? Mira el problema que tenemos nosotros y que mucha gente no entiende mango es que estas decisiones no las toma un individuo pero el Conde Guacharo se acercó al Partido Comunista no se acercó no se acercó no se acercó pero el problema no es que se acercó se acercó Guaidó no se acercó nunca se acercó el otro Superlano nunca se acercó quien más puede ser por ahí Raite se acercó no chico bueno no si Raite se acercó se acercó al Partido Comunista y esa es una anécdota que hay que contar Raite quiso ser el candidato Raite quiso ser el candidato del Partido Comunista en las elecciones a la gobernación de Aragua ¿ah si? si y las bases del partido lo retrasaron ahora se me olvidaba esa edad a lo mejor Raite fue intentó escúchense que de mí en tu vaso primicia Raite fue intentó entonces candidato al Partido Comunista al Partido Comunista en el 2021 pero ayer no estaba acusando ustedes que iban con María Corina Machado tomándose hoy y el partido y las bases y las bases del Partido Comunista en Aragua a las que se les sometió en consideración lo rechazaron masivamente quizás eso es lo que él no está cobrando quizás quizás ese es el reconcobio que tiene ese señor ¿ves? porque precisamente se le rechazó por traficante de la política por no garantizar ningún programa se pudiera él es un empresario ¿verdad? él es un empresario creo yo tengo entendido pero no me han dicho no sé yo no tengo pruebas no puedo señalar ser irresponsable si lo señalo no me atrevo a hablar a señalarlo alguna gente dice que él es un vividor de la política desde el punto de vista que trafica que parte de esa presencia en los medios significa que uno va a ser tan irresponsable como otros por ahí que se cotiza pero bueno pero yo no sé si eso es verdad eso lo dice mira figuera nos quedan cinco minutos nos quedan cinco minutos pero mira pero es el tema electoral hay que cerrarlo o sea nosotros estamos en una fase de construcción de una alternativa desde el movimiento popular revolucionario patriótico y auténticamente democrático la construcción de esa alternativa revolucionaria y popular pasa por un proceso de acciones y de acuerdos y de construcción de un programa y de una línea de acción eso no lo determina el partido comunista de venezuela por eso es que nosotras y nosotros en el partido comunista no estamos en condiciones de decirte nuestro candidato nuestra candidata es fulana o fulana porque si hacemos eso liquidamos un proceso no hay entonces en este momento un candidato del partido comunista ni candidata ni candidato ni candidate lo que hay es un proceso de construcción de una propuesta que debe tener un abanderado o una abanderada y que va a surgir de ese proceso de construcción y el partido comunista eso lo comparto y el partido comunista tendrá su conferencia nacional en la cual evaluará ese proceso y tomará sus decisiones pero no podrá imponerle el partido comunista de venezuela al conjunto de las fuerzas con las que estamos trabajando el candidato que a nosotros nos dé la gana eso lo comparto ese es el proceso en el que estamos y por eso es que no podemos jugarle adelantado al proceso el proceso es la unidad el proceso de construcción colectiva el proceso es el consensual de consenso una propuesta que le sirva al país para salir de la catástrofe a la que nos ha llevado las políticas del pacto del nuevo pacto de élite entre el viejo bloque oligárquico de fe de cámara y la llamada nueva burguesía revolucionaria que no existe esa fulana burguesía revolucionaria sino una cuerda de parásitos que se han enriquecido a la vera del estado mientras el pueblo pasa hambre ellos engordan tanto los de la derecha opositora como los que están en el gobierno entonces a esas dos polos de la crisis nacional hay que enfrentarnos con una propuesta que surga desde el movimiento popular en eso que estamos ok cinco minutos quiero que me respondan los siguientes como va a ir vamos ahorita a lo internacional latinoamérica están sucediendo en este momento en latinoamérica diferentes revueltas alzamientos populares indígenas afro trabajadores contra el neoliberalismo y la avanzada de los Estados Unidos por el litio por el agua por los recursos natural tenemos el caso de Jujuy en Argentina tenemos el caso del alzamiento que comenzó en diciembre del 2022 hasta ahora en Perú y continúa tenemos diferentes movilizaciones en este momento en Ecuador por las organizaciones sociales también por cierto el partido comunista de Ecuador junto a las organizaciones indígenas se está movilizando en México se ha parado el movimiento zapatista y dice que posiblemente vuelvan a la lucha armada por el ataque que tienen por el paramilitarismo y sectores del ejército de la policía en contra de los sectores indígenas como el escenario Oscar Figuera de Latinoamérica en este momento bueno el escenario de América Latina nosotros lo consideramos que es de avance de la resistencia de las luchas de los pueblos y a la vez bueno de grandes fraudes políticos de sectores que se llaman corriente del progresivo y que dicen enfrentar al neoliberalismo pero llegan a los gobiernos a administrar las políticas neoliberales ahí está Argentina Argentina el caso de Argentina es el más emblemático hasta ahorita lo viví lo viví muy de cerca lo viví pero ¿dónde quiénes aplican lo que está pasando la política es la derecha ¿quiénes son? un sector un sector de lo que está en el gobierno un sector de lo que está en el gobierno por eso es que los trabajadores la clase trabajadora los sectores del campesinado los sectores populares tenemos que levantar una alternativa propia porque las corrientes socialdemócratas al final terminan aliándose al capital y expresando los intereses del capital igual que las corrientes social cristianas y mucho más las corrientes neoliberales y liberales que se expresan en gente o en personajes perdón como María Corina Machado y otra gente las corrientes liberales burguesas corrientes neoliberales todo este frente a todo este conjunto de fuerza lo que le corresponde al pueblo no es optar por el mal menor no es construir su propia alternativa es construir su propia fuerza es levantar su propia irreverencia es levantar su propia insurgencia y aquí en Venezuela también está planteado y está planteado también el sector indígena porque no solamente el problema del salario miserable liquidado eliminado el salario como medida de pago a los trabajadores e impuesto el bono por propuestas de Fede Cámara y apoyado por el gobierno no solamente todo lo que sucede en el arco minero no solamente el tema mango de las políticas represivas contra los dirigentes que luchan y el encarcelamiento de los trabajadores que luchan y combaten la aplicación de leyes antiterroristas a los trabajadores que se levantan a reclamar sus derechos una política de criminalización y judicialización de las luchas que se está aplicando en Venezuela todavía selectiva pero eso avanza y se hace cada vez más masivo el tema de lo que sucede con los yunpa bueno una comunidad parece que se le quieren poner una especie de reserva como le impusieron a los indígenas norteamericanos ustedes están aquí y ustedes no pueden salir de este territorio porque no le dejan salir porque no quieren que el pueblo venezolano y el mundo se enteren de que los discursos en defensa de los pueblos indígenas los derechos que están en la constitución conquistado con Hugo Rafael Chávez Fría hoy son letra muerta hoy son letra muerta bueno Figueroa aparte de los problemas que tenemos aquí se te acabó tu libertad de expresión el tiempo acaba con todo llegó la censura ya me están haciendo señales me están haciendo señales de Hugo este el próximo tema oye espero espero que este no pase nada no bueno no no aquí estamos en una emisora libre libre y del pueblo aquí están mis hermanos gracias a mis hermanos de radio libre y negro primero a todas las emisoras que estuvieron conectadas en el día de hoy y por supuesto también a los que nos están viendo por la red instagram la otra tv bueno la próxima semana el tema hasta ahora va ganando economía va ganando economía y medios de comunicación el próximo miércoles hoy a ese invito a Tony Bosch el próximo miércoles para hablar de economía o Pascualina Curcio también puede ser o Oli Villán también voy a tratar voy a tratar de hablar con Chuma ¿ves? con Jesús Faría para que no digan nada más invítanos al partido comunista más no por favor invítanos a Jesús Faría a Tony Bosch y a Oli Villán le gusta le gusta meterse en vaina si se quieren invitar a mí más producto se le pregunta se va a aprender en cambiar este estudio no 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 pero bueno mira gracias a Pedro Mendes que tuvo el control de la emisora en el día de hoy a Carlos Lujo a todo el equipo directivo de la emisora a todos los que estuvieron conectados por la red Instagram a todos los que nos escucharon en todo el territorio del área metropolitana y otros que estaban conectados por allí a nivel nacional también un gran abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras del mundo que están en lucha y los pueblos en resistencia desde Venezuela desde la cuenca del Caribe Caracas la Roja Caracas la Rebelde Caracas la Bonita la de los Techos Rojos nos despedimos en el día de hoy desde el circuito Radio Negro primero chao nos vemos el próximo miércoles y nos escuchamos por 101.1 Radio Libre Negro primero chao la pelea peleando así mismo bueno este programa queda colgado aquí en la red Instagram y el próximo miércoles el tema hasta ahora va ganando economía en la encuesta pero ahí con medios de comunicación y censura y libertad de expresión vamos a ver cómo termina la encuesta en el día de hoy y estemos muy pendientes Figuera es que tú haces una encuesta el programa a partir de una encuesta sí lo que el pueblo decide es una cosa más interesante se llama Radio Libre un abrazo reiterarle el agradecimiento a Eduardo a Mango a todo el equipo de la radio y de las distintas emisoras que se conectaron y de verdad reiterarle el compromiso del Partido Comunista con los derechos del pueblo trabajador venezolano con los campesinos con las comunidades con las juventudes con los pueblos indígenas con todos quienes están resistiendo la ofensiva del capital pues con todas y todos el Partido Comunista estará y está de la mano para seguir luchando y seguir construyendo una patria soberana que de verdad verdad expresa los intereses históricos de nuestro pueblo a seguir luchando y a seguir venciendo para tener patria libre soberana socialista comunista bueno hermanos chao el programa queda guindado que de la mano que de la mano se muestra y que de la mano